Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos con un programa más de Consejitos con Daisy. Aquí viene acompañada de mis mejores amigos, podría decir, ustedes también. Bueno, acompañada de ustedes también, qué bueno que se conectan. Hoy en día tenemos un programa espectacular, no saben cuánto. Pensando en ustedes, aquellos que les gusta el deporte, tenemos a nuestro invitado de honor y prácticamente es un programa que queremos darles más a ustedes cada día más. Queremos sus opiniones, Ricardo nos trae unos regalitos ahora para el programa y va a ser a las primeras personas que opinen qué les parece el nuevo segmento de Consejitos con Daisy. Así es que dejo que se presente el señor Ricardo Palacios. Gracias Daisy, una alegría disfrutar de este programa junto a Lolita, a Silvia y a ti por supuesto. Y como tú decías, a nuestros amigos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales y en televisión, un abrazo cordial en esta semana todavía de abril. Pero bueno, contentos porque vamos a tener el segmento de deportes, vamos a tener todas esas noticias que hacen impacto, como por ejemplo lo que pasó en la UEFA esta semana, la copa que se está disputando con los clubes de CONCACAF. Pero bueno, aparte de eso, como tú decías, dos boletitos para asistir al partido entre Honduras y El Salvador el próximo 2 de junio. Hablaremos de deportes, de tantas cosas que hoy encierran este Consejitos con Daisy. Así es Ricardo, muchísimas gracias y es un placer para nosotras tres tenernos en nuestro programa. Así es de que ahora presentamos a Silvia Reyes, ya saben que es la encargada de la que los lleva a la casa de sus sueños, a la que realmente hace todo con nuestra gente latina, a la que está ahí siempre conectada con las personas que necesitan más cuando más lo necesitan. Así es de que ustedes saben, tenemos siempre a nuestra amiga Silvia Reyes, a su amiga con bienes y raíces. Silvia. Muchas gracias Daisy, soy Silvia Reyes, como ustedes ya me conocen. Hoy tenemos un programa muy interesante, hay ciertas preguntas que me gustaría contestarles al aire, que personas me han hecho durante mucho tiempo ya, y entonces pienso que sería buena idea de contestarlos para que las personas que realmente tienen la misma pregunta pues tengan sus respuestas. Muchas gracias Silvia, ya saben, ella trabaja con nuestra comunidad hispana, toda clase de preguntas, dudas que tengan acerca de cómo agarrar su primera casa, o si ella tiene varias y quiere vender una, ella también les ayuda, o si eres dueño de negocio y quieres comprar una nueva oficina, ella también les ayuda. Así es de que no dudes en llamar a Silvia Reyes, y aquí nos miran casi todos los días en las redes sociales. Y pues bueno, este programa va a ir a la televisión, gracias a nuestro amigo Teo, que nos está ayudando y nos está grabando, y él es el responsable de todo esto. Y ahora, pues presentamos a nuestra amiga, la amiga de años en la comunidad latina, a la responsable de que cualquier cosita, que alguien falleció, ahí vamos y le hablamos a Lolita, que a qué pasó con el consulado, ahí le hablamos a Lolita. Así es de que Lolita, gracias por estar con nosotros, el programa de todos. Muchas gracias Daisy, muchas gracias a ustedes compañeros aquí del programa, estoy feliz nuevamente de participar en otro programa más de consejitos con Daisy, y también de dirigirme a ustedes, público que amablemente nos escuchan y nos ven, y se surten de estos extraordinarios consejos que se dan aquí con Daisy. Y pues sí, uno de los más dolorosos, de los más difíciles siempre es la pérdida de un ser querido, la pérdida de un familiar. Para eso les ruego que me contacten, para que los guiemos y los ayudemos, antes de que firmen un contrato, antes de que se comprometan a hacer algo que les puede costar mucho dinero. Bueno, recuerden que, bueno, la experiencia habla y yo puedo decirles con toda confianza del mundo, qué camino, qué caminos hay, ustedes toman la decisión, qué empresa, qué desean hacer, cuánto desean gastar, cuánto pueden gastar. Llámenme por favor, en momentos difíciles, yo estoy siempre a sus órdenes. Sí, recuerden amigos, que también contamos con muchas funerarias del área de Houston. Estamos para ayudarles. En realidad, lo más importante es saber el conocimiento, qué es el primer paso que hay que dar cuando un familiar fallece, qué es lo que tienen que hacer. Hemos tenido llamadas que personas piensan que hay que llamar primero a la funeraria, y no es así. Tenemos que informarlos antes, si tienen un familiar enfermo, que esté en el hospital, y piensen que en cualquier momento va a partir, pues no duden en irse informando, y para eso estamos nosotros, para ayudarles y darle la mejor información. Así es de que, como ven, hoy en día estamos acá en la clínica, la clínica de ustedes, doctor amigo. Estamos acá por una sola razón, porque como ustedes saben, ya nos pusieron las tres mosquiteras, y somos personas que queremos llevarle más a la comunidad. Sobre todo la latina, que ustedes saben que nosotros le pensamos mil veces para tomar una decisión, y en una decisión que tanto necesitamos, que es ir al médico. Ahora estamos acá, gracias a los amigos de su clínica, del doctor amigo, nos ha dado la oportunidad de ofrecerles a ustedes, por medio de este programa, el 50% de descuento en un examen general. ¿El 50%? ¿De descuento? ¡Magnífico! Un porcentaje. Es bastante, para que ustedes tengan la oportunidad de revisarse, es muy importante, se los voy a decir, qué tan importante es, en mi experiencia, con muchachas, Ricardo, no lo van a creer, pero yo padezco del colesterol alto, y del malo. Y pueden decir, oh, pues hace ejercicio, está aquí, está aquí, y no voy a ir al médico, porque me siento bien, me siento, no tengo ningún dolor, pero yo no voy al médico. Regularmente nosotros nos tenemos, no importa la edad, tenemos que revisarnos cada año, hacernos exámenes generales, y qué tan importante es esto, porque hoy estás bien, y no sabes después, qué enfermedades se desarrollan con el tiempo, tu cuerpo es igual que los tiempos, igual que el tiempo en Houston. Hoy llueve, hoy llueve, mañana está caliente, está frío, pero bueno, traemos más información, enseguida, después de este cortocomercial. Busca comprar, vender o rentar, las mejores opciones en bienes raíces, tanto en residencial como comercial, las encuentra con Silvia Reyes, Real Estate Broker Realtor. Hoy es el mejor momento para iniciar su proceso de compra. Llame a Silvia Reyes al 832-330-0514 y comience el año con casa nueva y vida nueva. Regresamos, aquí estamos, y ahora vamos con un segmento que a todos pienso que les va a gustar, porque a mí en lo personal me gustan mucho los deportes. ¿Y a usted, Lolita? Me encantan. ¿Y a ti? No, pues sí. Sí, se juegan. Bueno, tenemos ahora unos boletitos que vamos a regalar, así de que solo les pedimos que por favor hagan su comentario, el comentario más excelente hacia el programa, pues es el que se va a llevar los boletos del nuevo segmento, ¿verdad? Recuerden que nosotros pues dependemos de que ustedes nos compartan sus comentarios, el video, si les parece muy necesario ahí para que la comunidad también sepa, también les agradecemos ahí sus likes y sus comentarios. Así que el día de hoy Silvia, pues Lolita, traemos deportes y es traído por... ¡Silvia! ¡Bravo! ¡Bravo, Lolita! Silvia, bienes y raíces, gracias Silvia por este segmento que está patrocinando el deporte, y ustedes lo dijeron, chicas, el deporte es algo que nos apasiona a todos y mucho más el fútbol. Así es. Esta semana ha habido muchas controversias por lo que ha sido los pases de los diferentes equipos de Europa a semifinales, entre el Real Madrid, por ahí se quedó el Barcelona, pero bueno, vamos a hablar de los que ya están clasificados a la siguiente ronda, y ahí está Cristiano Ronaldo, yo sé que a muchas de ustedes les gustan las piernas de Cristiano Ronaldo. Por supuesto. Entre otras cosas. Entre otras cosas, porque fue un goleador, hizo una chilena el otro día, a mí me gusta mucho más el Barcelona, aunque el Barcelona no ha jugado bien, por ahí salió Messi cabizbajo, le dicen pecho frío, pero bueno, el fútbol es así, se gana o se pierde, es así, en la vida también es así, no todo el tiempo ganamos. Así es. Pero bueno, los cuatro clasificados a las semifinales de la UEFA Champions League quedaron establecidos el día de hoy en Suiza, muy tempranita, acuérdense que tenemos como seis horas de diferencia con Europa, a las seis de la mañana sería que medio día en Europa, y quedaron clasificados de esta manera las dos semifinales. Real Madrid enfrentará al Bayern de Múnich, no querían que pasaran esos dos equipos porque pensaban que se podrían enfrentar en la final, porque son de los equipos que tienen en este momento el valor necesario futbolísticamente hablando para poder disputar esta copa, pero yo diría la otra clave también, la otra llave que quedó esta mañana en Suiza fue la de Liverpool de Inglaterra con el Roma de Italia. Ese es el otro cierre de semifinales, y muchos que están allá, me imagino ustedes que le van al Real Madrid, yo iba a decir al Barcelona, pero el Barcelona no está en esta contienda. Real Madrid-Bayern, creo que va a ser un partido importantísimo, creo que los dos equipos que hasta este momento están mucho más calibrados en el fútbol, veremos si los árbitros, con la controversia que se crearon, dependiendo de cómo lo veas, puede ser que el tema sea mucho más candente en cuanto a los árbitros. Pero eso en cuanto a la UEFA muchachos, deporte nunca se acaba. ¿Y qué tenemos para Houston pronto acá? ¿Qué es lo que nos trae nuestra comunidad latina? A ver qué nos trae. Le voy a sacar la roja. No, no es cierto. Gol. Gol. Si anda protestando le voy a sacar la roja. Miren, tenemos dos boletos, señores, dos boletos que los vamos a regalar, como ya dijo usted Daisy, para poder participar en un juego entre Honduras y el Salvador, que se viene el próximo 2 de julio. Cuando regresemos, le damos más información. Estás viendo Consejitos con Daisy, informando a la familia. Todos necesitamos planear y resolver nuestra partida final. Llama a Daisy Guevara al 832-453-6024 para informes sobre cómo dejar tranquilidad a la familia el día que faltemos. Es fácil y rápido, pero llama ya. Daisy, espera tu llamada. 832-453-6024. Bueno amigos, como ustedes saben, estamos acá, estamos grabando en la clínica del doctor Amigo, su clínica. Sí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a entrar a otro tema, el tema de que muchas personas dicen, bueno, sí quiero y no quiero, ¿no? Pues queremos que sí quiera y que se decida, y que se decida hoy. Y vamos a darles un poquito más de información, acerca de, ¿qué hay que hacer Silvia para comprar una casa? Para los que por primera vez compran una casa. Mira, primero que todo deben de tomar una decisión, porque a veces cuando el esposo tomó una decisión de comprar una casa y la esposa tiene dudas, tiene miedo, entonces hay un conflicto ahí que realmente ni es feliz ella ni es feliz él, y entonces las cosas no salen bien. Lo que les sugiero es cuando ustedes decide comprar una casa, júntense el esposo o la esposa, pues que supongo que hay hijos también, entonces, y se hacen familia, porque comprar una casa es para la familia. Como hacer un plan, ¿verdad? Sí. Como se hace un plan de trabajo, un plan del día, de citas, que todos, los que son organizados, ¿verdad? Hacen un orden de todo lo que tienen que hacer. Tú sugieres que la familia, la que va a vivir en esa casa, hagan un plan, qué zona quieren, qué casa, cuántas recámaras, qué escuelas están buscando, cuánto quieren pagar, todo eso, ¿verdad? Que es, que tan importante es. Especialmente si es comprador por primera vez, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los requisitos para un comprador por primera vez? Mira, para compradores por primera vez, es básicamente lo mismo de algunas personas que han comprado antes, pero la persona que ha comprado por primera vez tiene un poquito más de temor. Entonces, nosotros nos hemos especializado en todos estos años, ayudar a personas que compran casa por primera vez. Claro, hacemos comercial también, residencial e inversiones, pero la persona que no ha comprado casa antes y es su primera vez, hay programas en los cuales, las personas pueden usar, hay también préstamos que es 100% de financiamiento, ¿qué necesita la persona cuando quiere comprar casa por primera vez? Entonces, son los siguientes pasos. Van a requerir que tenga empleo consecutivo los últimos dos años, o sea que la misma compañía no es necesario, pero la misma línea de trabajo, sí. Entonces, requieren dos años de declaración de impuestos, o sea que en este, estamos en 2018, 2018, tendrá que ser 2016 y 2017. Y también se le pide estado de cuenta de banco, porque quieren ver cómo la persona va manejando sus finanzas, porque fíjate que tenemos la tendencia de que ganamos 1,500 y gastamos 2,000. Y Silvia, y también, si ese es un punto importante, ¿qué tan importante es cuando una persona ahorra en su casa? Vamos a decir, trabaja en construcción el esposo y la esposa en un negocio que le quitan taxas y todo eso, pero al esposo le pagan en efectivo y ese dinero lo están decidiendo para guardarlo para una casa. ¿Qué tan importante y cuánto tienen que dar de depósito? Mira, es imperativo o importantísimo que la persona que tiene idea de comprar su casa y quiere usar ese dinero para comprar su casa lo vaya depositando. Entonces, porque cuando llegue el punto de aplicar para el préstamo, el prestamista va a necesitar que ese depósito, que esos dineros ya estén ahí por lo menos tres meses para que la persona no tenga ningún problema y no haga cuestión. Porque cuando la persona, Daisy, mi gente, tiene su dinero en su casa. Debajo del colchón. Debajo del colchón. O en la cocina por ahí guardado. Realmente no hay manera de probar de dónde salió ese dinero, ¿no? Todo depósito que sea de 100 dólares o más se tiene que probar de dónde salió. Recuerden que después del 2001, del 9-11 del 2001, las leyes han cambiado. Una señora me dice el otro día, si es mi dinero, yo ni compro, ni salgo, ni esto, ni compro lujo, ni nada para ahorrar. Definitivamente entiendo y estoy de acuerdo. Pero las leyes son las leyes. Después, como dije anteriormente, del 9-11 del 2001, todo depósito de 100 dólares en efectivo se tiene que probar de dónde salió. Oh, eso es muy importante. Muy cierto. Sí, correcto. Y siendo tu primera casa a la que vas a adquirir o departamento, ¿hay algunos apoyos de parte del gobierno por ser tu primera casa? Definitivamente, programas para personas que no tienen casa, ahí existen programas para asistencia, para el enganche, para los costos de cierre. Lo que sucede con estos programas son buenos y solamente pueden usarlo las personas que compran casa por primera vez. Lo que sucede con estos programas que, como todo, no son gratis. Lo que quiere decir con eso es, una persona que quiere comprar casa y quiere usar esos programas para asistencia de enganche y costos de cierre, va a pagar un interés más alto que una persona que tiene su dinero de su bolsa. ¿En serio? Entonces no es tan bueno. No es tan bueno porque finalmente te sale la cuenta igual. Sí. Al final sí, pero existen esos programas para personas que, y por eso quiero, que bueno, es muy buena pregunta, por eso quisiera que las personas sepan y entiendan que los programas de asistencia para costos de cierre y enganche, existen, pero tienen su costo. Tienen su... Exacto. Pro y contra. Va a pagar en interés o paga de su bolsa un buen enganche y de esa manera pues agarra un interés más bajo. Pero muchas personas no saben o no se les dice que usar la asistencia tiene su costo. Claro, claro, claro. Es un buen punto y era lo que decía Lolita, discúlpame, era lo que tú decías al principio, habría que hacer un plan. Claro, claro. Y hacerle un estudio a la familia de cuál es lo que verdaderamente los beneficiaría mucho a ellos. Sí, claro. Lolita. No, y quería yo preguntarte Silvia, aprovechando que te tenemos aquí en cámara, y este, ¿cómo podemos vender una propiedad en México? Tenemos una propiedad que es terreno y tenemos una propiedad que es una casa que queremos anunciar. ¿Se puede anunciar contigo? ¿Puedes vender tú estas propiedades fuera de Estados Unidos? Sí, definitivamente se puede. ¿En serio? Sí, sí se puede. ¿Tienes licencia para vender en México? Tengo licencia, lo que se llama certificado internacional. Vienes y raíces a nivel internacional. A nivel internacional. Porque en los años atrás, muchos años atrás, solamente hacía eso, en lo que es de un país a otro, hasta que tuve que quedarme aquí en los Estados Unidos, entonces me quedé acá empezando a hacerlo desde acá. Pero sí se puede, claro que sí se puede. Y lo importante es de que cualquier persona que viene a... Hoy en día muchas personas se están mudando de sus países acá y tienen un estatus migratorio acá, ¿no? Ella se puede encargar de vender sus propiedades en el país que vengan. Así es de que comuníquense con ella, cualquier otra pregunta, recuerden, el tiempo es muy poco y tenemos mucha más información, pero no duden en llamar. Claro. Marquen el teléfono, hablen con ella, dejen el mensaje o hagan un comentario ahí, este es mi número, queremos hablar de bienes y raíces, queremos una casa o queremos un terreno o lo que ustedes estén buscando. Háblenle a Silvia Reyes que ella trabaja totalmente en español, en inglés si es posible y en chino también. Francés, alemán, portugués. Portugués también. Ahí le hacemos enseñas, pero ahí vamos. Regresamos para hablar un poquito más de nuestro tema que es la salud. Regresamos para hablar un poquito más de nuestro tema. Regresamos. ¿Cómo están todos? Gracias por estarse conectando a su programa Consejitos con Daisy y ahora sí, vamos a darles unos consejos muy buenos. Les voy a dar las gracias por este medio a todos los que dejaron un mensaje ahí deseándome pronta recuperación. Gracias, de verdad, sí fueron unos días bien complicados y estas dos mujeres fueron mis ángeles. Les doy las gracias aquí. Sí, Silvia se convirtió en, no sé, en alguien que, bueno, les voy a decir, y usted Lolita que tal vez no me va a contradecir. En estos momentos a veces sí se conocen las amistades, ni los hijos a veces están ahí cuando uno realmente lo necesita. Les voy a decir, pues sí, yo tengo hijos, pero en estos momentos conocí mis amistades. Gracias y gracias por sus deseos, les agradezco mucho, ya estoy mejor, estoy aquí haciendo este programa porque no queremos dejar que, bueno, el tiempo pase y es un compromiso que tenemos y ustedes, como bien saben, también tenemos que trabajar y de algo tenemos que vivir. No dependemos de un salario, somos independientes y tenemos que trabajar. Así de que, gracias, muchas bendiciones a esas personas que me mandaron esos saludos. Yo les agradezco mucho de corazón y a ustedes aquí que estuvieron conmigo en todo y que están porque aún no estoy bien, no camino, no, pues aparte es un adornito. Me lo pusieron aquí sentada, me dijeron, no te levantes, ahí te los ponemos y ahí mismo te los quitamos. Todavía no camino bien, es una cirugía muy delicada, movieron nervios de la parte de mi pierna derecha, cortaron un pequeño huesito, pero realmente sí es de alto riesgo. Bueno, hablando de la espina dorsal, quiero que sepan que es una desesperación para mí porque me encanta hacer ejercicio y estoy como atada, atada de pies y manos. No tienen una idea, es bien difícil, a veces miran una sonrisa, pero prácticamente esa es la idea de lo que estábamos hablando al principio, la salud. Lo importante es lo que tiene que seguir, la recomendación de su doctor. Sí, claro, hablando del médico, hablando de la salud, como lo que les quería decir, que tan importante es revisarse, revísense, cuando tienen un medio dolor no lo dejen pasar mucho tiempo. A esas personas que tienen accidentes de carro y miran que el carro no se golpeó, pero el movimiento fue de repente y creen que el golpe del carro no fue nada, pero ustedes recibieron un golpe donde no estaba esperando el cuerpo estar distraído y no espera ese movimiento. A mí me pasó eso, es un accidente de carro, donde el carro realmente no quedó así como que diga destrozado, pero mi cuerpo sí. Esa es la consecuencia de que pensé que no era mucho. Llegó a una cirugía y hace muchos meses así. Y bueno, tienen que revisarse, no duden de un dolor, el cuerpo les avisa, revísense. Miren, aquí nosotros en el programa hemos logrado que las clínicas del doctor amigo nos den 50% de descuento en los exámenes generales para las personas que vengan por medio del programa. Háblennos, ahí está el número de consejitos con Daisy, comuníquense y digan que quieren revisarse, hacerse sus chequeos y que les apliquen el descuento. Imagínense, si cuesta 100 dólares, pues les van a costar 50 dólares, que es la salud, cuesta más. Lolita, que si no se revisan a dónde van a parar, pues a un hospital y después de ese hospital a un cementerio, Dios no lo permite. Y ustedes lo permitan, así que si no, pues ustedes saben, nosotros nos dedicamos a las funerarias, ¿verdad, Lolita? Sí, claro. Prevención más que... Queremos prevención, así que por esa misma razón queremos ayudar a nuestra comunidad, Lolita, con esto. Y hablando ya de lo que pasa después de la salud, el que no se revisa, pasa del hospital al cementerio, primero la funeraria. Claro, claro, si no se cuidan de la salud, si no vienen aquí, se hacen el examen y preven su salud, cuidan ese cuerpo que es como su vehículo, chocan y lo primero que salen a ver es el carro, a ver qué le pasó al carro, pero no se fijan. Tienen mucha razón, Lolita, sí. Es increíble, y ese es tu vehículo, este cuerpo maneja a Daisy de un lado a otro, ahorita no puede moverse de la silla a no ser que le quitemos los zapatos, tienen que cuidar su salud o van a pagar las consecuencias. Y pagar las consecuencias es tener una vida muy triste, es tener una vida de enfermedad, de gastos y hasta de muerte. ¿Y qué pasa cuando llega la muerte? Pues muchísimos gastos, muchísimo dolor, hay que prepararse, hay que hacer un plan, ahí está nuestro teléfono, llámenos, búsquenos, porque además un traslado de cadáver cuesta mucho dinero. Daisy, tenemos un seguro que les podemos presentar, tenemos varios planes para que ustedes puedan preparar su vida para que no dejen dolor adicional a sus seres queridos, a sus hijos o a su marido o a su esposa, a sus padres. Sí, y sobre todo, Lolita, de que en este tipo de programas todos califican, como si en seguro social, enfermos o no enfermos, no se preocupen que estamos para ayudarlos y sobre todo la importancia de que están avalados por el Estado, de que nosotros también nos estamos llevando un programa así que le van a dar, como dicen, gato por liebre. No, 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 así de que tranquilitos, que la información es totalmente gratis, marquen en este número y ya saben, estamos para ayudarles, Lolita, gracias por esta información. Muchas gracias. Estás viendo Consejitos con Daisy, informando a la familia. Bueno, aquí estamos nuevamente con Consejitos con Daisy, ya saben, amigos, reportarse, hablar, saludarnos, como le estamos dando saludos a ustedes. Y ahora, pues, estamos aquí, pues, ya saben, estoy media así porque la que me carga para todos lados es siempre. Con una ala, pero con todo el corazón. Pero el corazón aquí lo tienen para ustedes. Ay, aquí lo tienen. Chistoso. Dos tickets. Ya lo dijo ella. Los estamos regalando para el partido Honduras-El Salvador, Dote Junio. Comentario. El mejor comentario hacia el programa se lo lleva de las primeras dos personas, se llevan los boletos. Entonces, ahora sí vamos a pasar a despedirnos porque ya nos alargamos, el tiempo aquí se hace bien chiquitito. Y también, ya saben, aquí su servidora no puede estar sentada mucho tiempo. Ya quiero salir corriendo, pero me recuerdo que ni caminar puedo. Así que, Lolita, muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que estamos a sus órdenes. No duden en llamarnos. Cualquier pregunta, cualquier duda, por muy corta que sea, muy difícil que sea, estamos a sus órdenes. Gracias, amigos. No se olviden la sección de deportes que estaremos implementando en los próximos días. Ricardo Palacio, siempre sobre la jugada. Búsquenme en todas las redes sociales. Ay, Silvia. Gracias por su atención. Recuerden que este programa es para ustedes y con ustedes contamos que lo compartan, que nos den sus opiniones. Si tiene alguna sugerencia o pregunta, por favor, háganos saber. Si quiere también contactarnos, nos puede llamar al número que aparece en pantalla. Así es, amigos. Así es de que regresamos el próximo programa. Más sorpresas, cada día más. Y les agradecemos sus comentarios. Gracias, bendiciones a todos. Feliz fin de semana.